El amor es de ti Cuando reí el corazón se había secado Lo desangraba un poco más de mil fracasos Y hasta la forma de pensar se me olvidó El amor es de ti Cuando las cosas de ese mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Digaste tú Me volví a vivir mi cuento a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Que al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón Y no lloraba Y al fin mis labios Te volví a vivir mi cuento a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón Que no lloraba Y al fin mis labios Te volví a vivir mi cuento a los cuarenta Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Y aquí por dentro tu belleza me torturaba